Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? A todos y a todas. Yo hice una presentación que tiene como título Las izquierdas en el Frente Popular. Pensándolo, mientras afinaba la presentación, yo creo que es algo que dice mucho más que eso, y lo relaciona justamente con las exposiciones de este mismo módulo anteriores que hicieron Grino Rojo y Julio Pinto, es que lo que vamos a ver son algunas de las dificultades que tuvo para ser parido el siglo XX chileno. El proceso de la llamada decadencia del Estado oligárquico es el proceso en el que empieza la madre historia a parir lo que conocemos como siglo XX con todos sus valores, principios, horizontes de política, pero ese parto fue sumamente difícil. Vamos a ver durante los gobiernos del Frente Popular que la cabeza del siglo XX se empieza a asomar, pero con un montón de dificultades. No es un parto limpio, no es un parto automático, mecánico, no solamente en términos de duración histórica, se toma un buen rato, sino que está lleno de contradicciones internas. El siglo XIX se resiste a terminar durante varias décadas. Y uno podría decir que históricamente el siglo XX empieza harto después de lo que los números lo indican. Hay una pregunta también que yo quiero abrir antes de empezar, que me imagino se la estarán haciendo ustedes o yo me la haría en su lugar, que bueno, pero ¿cuál es la idea de mirar la experiencia del Frente Popular y más en específico lo que pasó en la izquierda en ese momento, desde el 2014, desde casi 86 años después del inicio de la experiencia del Frente Popular? Lo que nos anima a nosotros cuando pensamos en esta exposición y en este módulo también, es discutir dos ideas. Una, que es una aproximación muy usual a este periodo en particular, según el cual el periodo del Frente Popular constituyó una suerte, un escalón más en la avanzada, ininterrumpida y progresiva al Chile republicano, democrático e igualitario del siglo XX. Eso se puede encontrar en otros lados, en una guía turística, en el Congreso Nacional, en la historia oficial del Partido Radical, pero aquí lo que a nosotros nos interesa hacer es preguntarnos por, bueno, ¿cuál fue la suerte que corrieron las aspiraciones populares y de transformación durante ese periodo? Es decir, hay una mirada, hay un lugar desde el cual se evalúa lo que fue el Frente Popular. Y nos interesa también discutir con otra idea, nos encanta discutir con otras cosas, según la cual el pasado en general, la historia, se puede explicar a partir de las controversias ideológicas que habían entre las distintas fuerzas en pugna o bien entre las tácticas que cada dirección política proponía evaluar. Entonces, esta idea de que se puede conocer la historia política a partir de las resoluciones de los congresos, de los partidos, de los discursos de los parlamentarios, de los titulares, de la prensa. No. El Perú del Frente Popular está lleno de controversias sumamente sabrosas. Intrigas, dilemas de pasillo, traiciones. Creo que se podría hacer una suerte de House of Cards bastante interesante de lo que fue ese momento, que no tendría nada que envidiarle a esa serie. Pero, si bien todo eso incidió, fue el nivel de apariencia. Y lo que creemos abre como problema el Frente Popular, y esto es un spoiler, es una conclusión de esta presentación, que algo que han desarrollado Faleto y Ruiz es básicamente que el modo de relación político que asumió el conflicto social durante este periodo fue el modo que se presentó como Frente Popular. Está marcado primero por el declive del poder de las aligarquías, por eso este módulo se llama la decadencia del Estado oligárquico, y por el ascenso, que es un ascenso contradictorio, de clases y fuerzas sociales nuevas, y muy heterogéneas entre sí. No es un siglo XX homogéneo contra un siglo XIX igual de unívoco peleando, al contrario, hay contradicciones internamente. Dicho en otros términos, lo que sucede es que empieza a ser crisis el sistema de dominación oligárquico. Y lo determinante, insisto, no sucede en la superficie, en la polémica que adquiere la política del día a día cotidiana, que insisto, es sumamente sabrosa, ya hay algunas anécdotas que quiero compartir para ilustrar algunos procesos, pero lo determinante sucede a nivel de toda la sociedad, no en una parte de ella, sino que en la totalidad. Bueno, para entrar en materia. El periodo que vamos a analizar transcurre entre el momento en que se constituye el Frente Popular como una alianza de oposición al segundo gobierno de Alessandri, entre radicales, socialistas y comunistas, el año 36, y el año 52, que es cuando termina el gobierno de González Videla, que es el último gobierno que se consiguió por acción del Frente Popular, con una composición interna distinta a la de sus orígenes. Entre medio pasan una cantidad de cosas muy notables. Y en la presentación vamos a ver tres partes. Primero, análisis de las condiciones a partir de las cuales emerge el Frente Popular, sociales, económicas, políticas. Después, bueno, ¿qué pasó cuando el Frente Popular estuvo en el poder? Y finalmente, ¿cuál fue el conflicto de clases que subyació a ese proceso y que determinó el conflicto político en su apariencia, a nivel institucional y de partido? La principal novedad, entrándolo primero en el caldo de cultivo de esta situación, es que es una época, en términos económicos, marcado por la crisis. Primero, la desata esto, la crisis del salitre. ¿Verdad? Los alemanes, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, inventan un salitre sintético que arrasa con la presencia del salitre que producía Chile, que extraía Chile en el mercado mundial. Y eso impactó muy gravemente en la comercialización del salitre, pero en toda la economía nacional, que como lo mencionaba también Julio Pinto en la exposición anterior, dependía en gran parte de la exportación de ese mineral y la comercialización. Eso va a generar que se cierren todas las oficinas salitreras, lo que después conocemos, los pueblos fantasma, hambre, son todo eso, se empieza a cerrar y generan un éxodo masivo de trabajadores a las ciudades. Empieza una migración de esos enclaves de explotación hacia las ciudades que generan ahí enclaves de pobreza, de trabajadores, la mayoría de ellos por varios años desempleados, y generan modos de sociabilidad particulares, distintos a los que tenía la clase obrera anteriormente. Se produce otra gran coyuntura en términos económicos que es la depresión del 29, el crack del 29, que golpea particularmente a Chile, porque Chile tenía una economía primaria exportadora, es decir, dependía de la exportación del salitre en primer lugar y en segundo lugar del cobre. Por lo tanto, fue una de las economías más golpeadas por la crisis del 29. Se desarticuló la economía chilena en ese momento. De hecho, según la Sociedad de las Naciones, el antecedente de la ONU, Chile fue el país más golpeado del mundo por la crisis del 29. No era un país protagonista ni de la primera ni de la segunda escena, por cierto, pero era por la dependencia que tenía de las economías centrales el más golpeado. De hecho, entre el 29 y el 31, hay algunos autores que estiman que las exportaciones cayeron en un cerca de 60%, las importaciones en un 80%, estamos hablando de una crisis de envergadura. Hay otro rasgo muy significativo de este periodo que es por lo cual más se le conoce. La principal novedad que en términos sociales entraña la década del 20 y el 30, donde se gesta lo que va a ser el Frente Popular después, es que son los años de la emergencia social y política de nuevas fuerzas sociales. Fuerzas sociales que antes no existían como tales en la sociedad chilena. Medias, populares y burguesas. Burguesas, entre comillas, muy entre comillas. Después vamos a sacar esas comillas y vamos a ver qué quiere decir poner entre comillas que haya emergido una nueva burguesía. Lo que anunciaban era básicamente que la estructura social chilena, el esqueleto de la sociedad chilena se estaba transformando radicalmente. ¿Por qué? Porque se había diversificado la matriz económica del país y habían aparecido otras nuevas y muy distintas entre sí. Todo eso generó una extensión que no había tenido un parangón en la historia previa del mundo asalariado chileno, particularmente del mundo obrero y medio. El crecimiento de la minería, del salitre especialmente, pero también del comercio y de una industrialización muy incipiente, así como burguesía, pongamos muy entre comillas esa industrialización, las finanzas crearon toda una capa de los llamados sectores medios. Trabajadores con más responsabilidades que puramente operarios o profesionales que empezaban a tomar decisiones allí y en el aparato del Estado también que comenzó a incrementar su tamaño y la incidencia en muchos asuntos de la sociedad y de la economía. Eso genera que los sectores medios también se peguen un crecimiento muy sustantivo. El auge también de la minería, de la industria muy incipiente y de los servicios generó también una explosión de la clase obrera. También se describía en la sesión anterior como numéricamente también pasa a ser mucho más relevante en términos de la sociedad chilena toda. Y arriba de todo esto aparece una clase de propietarios distinta a la tradicional. La tradicional estaba compuesta básicamente por la oligarquía terrapeniente del campo y la financiera en mucho menor medida. es lo que cuando Vicente Huidora hablaba de ya no los apellidos vinosos sino que los apellidos bancosos. Esa es la oligarquía que emerge en los primeros años del siglo XX. Y en términos políticos lo social también se tradujo en una efervescencia social y cultural muy significativa en los años XX al calor de lo que se llamó la cuestión social que es una tipología que viene de la iglesia de cómo la iglesia veía el tema de la cuestión social en lo que se llamó los locos años XX que la verdad es que explican algo pero no mucho tampoco porque los locos los 30 tampoco fueron muy cuerdos precisamente. Son dos décadas muy locas. Son años de efervescencia como les decía al calor primero de lo que hace una capa intelectual media que se estaba formando en las universidades en el aparato del Estado y también de una vanguardia de obrera incipiente. Hay mucha producción cultural si ustedes van a lo que por ejemplo hacía la Federación de Estudiantes de la Chile en su minuto cuando era la Universidad Nacional van a poder ver en las revistas Juventud, Claridad lo que se estaba disputando en el terreno de la cultura y van a surgir muchas figuras de la cultura al calor de esa pelea contra los valores y los principios de la oligarquía y contra sus partidos directamente. De allí salen fueron mencionados algunos Manuel Rojas, José Santos González Vera Pablo de Roca el mismo Nerúa Elena Cafarena en una época sumamente fértil en una creación cultural en un conflicto frontal con la cultura hegemónica hasta ese minuto de la oligarquía una generación súper hiperactiva y en términos políticos como les decía el signo de esta época es la decadencia del modo de dominación oligárquico y el régimen político que le correspondía que era el régimen parlamentario que consistía básicamente en que la oligarquía tradicional es decir principalmente terrateniente y minera en parte y la financiera que no se hacía presente directamente sino que a través de políticos comprados eso no ha cambiado mucho desde fines del siglo XIX controlaba el parlamento y a través del parlamento sometía a sus intereses a todos los gobiernos de turno de hecho el primer gobierno de Alessandri y el primero de Ibañez en la década de los 20 emergen tratando de hacerse cargo de la llamada cuestión social pero su iniciativa con política de orientación liberal y nacionalista son resistidas por la oligarquía en el parlamento después vamos a ver un par de hechos que grafican eso súper bien habían estado aliadas estas fracciones de la oligarquía con la iglesia con el ejército y se habían posado como decían en ese minuto los primeros socialistas que después algunos de ellos devinieron comunistas sobre los hombros de los sectores medios y populares se veía que había una oligarquía que seguía gobernando sobre los hombros ahora de las clases que estaban más agitadas y se hacía básicamente detrás de gobiernos de sello populista que apelaban a representar a las clases obreras al bajo pueblo a los sectores medios a reconocerse en ellos la querida chusma de Arles Andri a quien apelaba el león de Tarapacá pero para seguir gobernando en función de los intereses económicos más grandes por esta captura que había del Estado desde la oligarquía hay otro factor en términos políticos que el partido radical que el partido radical representaba a una parte sí de la clase media profesional está esta idea que el radical es el profesor que además es bombero que en parte también pero una parte muy significativa y mayoritaria de la burocracia radical representa a los terratenientes del sur los terratenientes del sur están divididos entre el partido conservador y en menor medida en mucho menor medida liberal y el partido radical y después ya en el ejercicio del poder del Frente Popular vamos a ver cómo esos datos son súper relevantes y no tanto los programas toda esta idea que el programa es súper definitorio de lo que hace un gobierno bueno la idea de que hay que sospechar de esas cosas es bien vieja no viene de ahora la acumulación de todos estos problemas de estas transformaciones sociales problemas económicos y nuevos conflictos políticos van sedimentando el piso para que vayan emergiendo y ganando más legitimidad tendencias reformistas que ahora reconocen la cuestión social como un problema y no la niegan como fue la característica de la república liberal o del régimen parlamentario oligárquico que simplemente negaba y por lo que se empieza a abogar es por el fin del monopolio que ejerce la oligarquía sobre el sistema político lo tenía capturado en el bolsillo completamente y también por una democratización social mayor en términos de distribución de bienes públicos y sociales van a ser inicialmente como les decía en el caso de los gobiernos de Alessandri y de Ibañe los sectores más lúcidos de la oligarquía y de la emergente burguesía sobre todo manufacturera porque en el resto del campo no era una burguesía era más bien empresarios rentistas los que se van a hacer cargo inicialmente de representar ese ímpetu reformista no de manera inmediata la clase obrera o media eso emerge después el gobierno de Ibañe y de Alessandri Ibañe lo que expresaban era una estructura de poder distinta a la oligárquica tradicional pero que todavía no estaba anclada en como les decía la acción de los autónoma de los sectores medios y populares Ibañe se sale un poco del cuadro porque él estaba anclado en la suboficialidad del ejército los morenitos del ejército no la elite del ejército sino aquella que se incorporaba para hacer las tareas del perraje y algunos oficiales que despuntaban ahí estaba anclado Ibañe y en ese sentido tenía un carácter social distinto al de Alessandri que era un control que tenía una elite más abierta más moderna de una búsqueda más moderna el eje de estos dos gobiernos y es importante verlo porque hay muchas cosas que se le adjudican únicamente al Frente Popular y eran tendencias que venían un poco de antes fue el entre comillas el fortalecimiento de las capacidades internas del país es decir romper esta dependencia que había de la economía manejada por los intereses del imperialismo inglés y después norteamericano pero sobre todo inglés eso requirió algo súper novedoso que fue una mayor participación del Estado en los asuntos sociales y económicos en términos sociales una legislación laboral que aparece por primera vez en el año 25 con el ruido de sable y también con muchas políticas económicas de beneficios aduaneros de créditos para los empresarios nacionales una política que después obtiene una justificación en la doctrina keynesiana sobre todo después de la crisis del 29 pero que ya estaba echada a andar durante los gobiernos de Alessandri y de Ipañez pero con muchos problemas con esta oligarquía que había capturado el Parlamento y continuamente impedía que eso avanzara de hecho cuando estaba en la agenda en el Parlamento en el año 24 la legislación laboral los parlamentarios del antiguo régimen hicieron lo imposible para que eso no se legislara al punto que en un momento cuando ya tienen cómo priorizar y dicen votemos por darnos una dieta parlamentaria la tenían antes pero directamente del capital ahora lo querían sacar del Estado intervienen los militares y ahí sucede el ruido de sables este episodio del 24 cuando se fuerza una parte del ejército apoyando a Alessandri contra el Parlamento legislaciones laborales que traía el régimen de las 8 horas de trabajo protección a los trabajadores en el espacio de trabajo seguro obrero un montón de cuestiones que emergen de hecho y lo vamos a ver después con un grupo de proto-socialistas que se meten a parte del Estado para empujar y conducir ese tipo de reformas a ver a pesar de todo esto la izquierda política no quedó satisfecha con este modo de intervención del Estado en los asuntos de la sociedad y la economía ya que no encaraba dos problemas que juzgaba cardinales y que ojo van a ser fundamentales para después evaluar cuán bien le fue a la izquierda durante el Frente Popular que fue encarar el problema agrario y el problema de la dependencia de la economía chilena del capital extranjero sobre la propiedad de la tierra se mantenía más bien intacto el régimen semifeudal del larifundio intacto y en términos de la economía que dependía como sabemos del salitre y del cobre esta estaba casi completamente en manos de intereses extranjeros ingleses alemanes franceses y después norteamericanos insisto tengamos esto acá para después hacerle una prueba de blancura digamos al Frente Popular el gobierno de Bañez tiene más impulso como les mencionaba y utiliza con mucha fuerza una ritórica muy populista muy socializante de hecho implementa muchas medidas redistributivas progresistas para la época pero se pilla con la crisis del 29 que lo mata políticamente lo mata políticamente y lo fuerza a pactar con la oligarquía que con fuerza trató de estronar cuando entró de hecho todos los ingresos la mayor parte de los ingresos del estado se van a pagar la deuda extranjera la deuda externa de Chile se dispara en el gobierno de Bañez la paradoja un gobierno nacional popular pero que termina sometido materialmente al interés del capital extranjero producto también de un contexto no una cuestión de voluntad no más del caudillo y Bañez sino que estaba la crisis del 29 y medio y un ejemplo de eso fue la COSACH que era una compañía de salitre del estado pero que era básicamente un instrumento para meterse como socio de las empresas capitalistas en el salitre y evitar que echaran trabajadores sobre la base de dejar de comprarles el impuesto de exportación fue un fracaso ese modelo fracaso todas estas cuestiones las estaba viendo la izquierda y las estaba cuestionando porque había propugnado por una mayor intervención del estado pero no con este carácter ya vamos a ver por qué con todo esto en el comienzo de los 30 se produce una crisis de dirección en la sociedad chilena un no saber para dónde va la cosa y si ustedes ven lo que está produciendo el mundo cultural las artes las letras logran permear mucho esa realidad Vicente Guidobro en el balance patriótico no sé si lo han leído pero una creación súper interesante del 25 decía lo siguiente voy a leer lo leeré completo me apagaría aquí leería completo el balance patriótico pero no lo voy a hacer dice Vicente Guidobro el año 25 necesitamos lo que nunca hemos tenido un alma basta repasar nuestra historia necesitamos un alma y un ariete diré parafraseando al poeta Ibro un ariete para destruir y un alma para construir el descontento era tan grande la corrupción tan general que dos revoluciones militares estallaron la del 5 de septiembre del 24 el ruido de sable y la del 23 de enero del 25 cuando entra Ibañez a la escena política la primera giraba a todos vientos como veleta loca para caer luego en el mismo desorden y en la misma corrupción que atacaran el gobierno derrocado echado sobre las espaldas de un solo hombre culpas que eran de todos pero más que de nadie de aquellos que en vez de ayudarle amontonaban los obstáculos en su camino la segunda hecha por un grupo de verdaderos idealistas se diría que principia a desflecarse y a perder sus rumbos iniciales al solo contacto de la eterna lepra del país los políticos viejos hasta cuando tendrán la ingenuidad de creer que esa gente va a enmendarse y cambiar de un solo golpe sus manías del pasado arraigadas hasta el fondo de las entrañas como quien se cambia un paletó dos revoluciones llenas de buenos propósitos pero escamoteadas por los prestidigitadores de la vieja politiquería de esa vieja politiquería incorregible y con la cual no hay que contar sino para barrerla el país no tiene más confianza en los viejos no queremos nada con ellos entre ellos el que no se ha vendido está esperando que lo compren es un poco el juicio que empiezan a tener los intelectuales de los sectores medios que empiezan a construir la identidad el etos del ascenso de esas fuerzas sociales nuevas un etos de tirar la cadena de acabar con el siglo XIX y todo lo que entrañaba esta idea de estar contra la política que emerge mucho con la decadencia de la transición no una cuestión postmoderna nueva hay un grito ahí cuando una clase captura un aparato político y en estos momentos pasó eso y vamos a ver muchas de las cuestiones que uno cree nuevas y los defensores de la vieja política dicen pero que infantiles no hay una respuesta todavía aquí una alternativa pero asoma una crítica radical a la política de su representante a la vieja politiquería está muy de moda la oposición joven viejo también en estos años es muy interesante la cuestión la juventud como movimiento social de hecho Faleto lo va a presentar así aparece también al calor de esta coyuntura Córdoba en paralelo del 18 estaba pasando bueno pero que era entonces y en que estaba la izquierda para el momento en que se configura el frente popular la izquierda chilena está representada por el socialismo y por el comunismo el anarquismo ya no es una fuerza significativa existe numéricamente pero ya no es significativa los cuadros más destacados del anarquismo se incorporaron al partido socialista a los grupos socialistas primero en los años 20 de hecho el que lleva el nombre de esta escuela Eugenio González que era un libertario como decía Juan Gómez Milla moderado que en la época un anarquista moderado era como una cosa imposible bueno después el socialismo hizo posible esa combinación pero se incorporan al socialismo y el resto como decía grino rojo son aniquilados pero de donde venían van de la mano de esta emergencia de los sectores obreros y medios no aparecen de desmembramientos de la clase política antigua no son juventudes de los partidos anteriores que se transforman a sí mismas esas juventudes se transforman y crean otras cosas después la falange nacional y futura DC por ejemplo pero la izquierda rompe con todo eso inicialmente tiene un carácter social nuevo popular inicialmente en un popular en un sentido amplio de hecho el socialismo lo muestra eso en sus orígenes el socialismo chileno es súper interesante orgánica e ideológicamente se nutrió de fuerzas y tradiciones súper diversas se funda como partido el 33 recién pero los grupos socialistas que participan que concurren en esa fundación el 33 están activos desde el comienzo de los años 20 de hecho la fech de Eugenio González el 22 es una de las primeras gestas de estos grupos proto-socialistas orgánicamente aparecen como tal el 33 lo componen marxistas anarquistas marxistas apristas es decir que seguían lo que hacía el APRA la alianza popular revolucionaria del Perú que seguía las enseñanzas de Víctor Raúl Laya de la Torre y también militares populistas de izquierda y trusquistas después cuando los echan del otro lado no se da una así es no se da una filosofía muy coherente muy consistente sino hasta el año 47 cuando se formula el programa socialista antes tienen un programa pero no concurren muchas veces porque era una suma de cosas más bien contradictorias el 47 que tiene una introducción fabulosa a cargo principalmente de Eugenio González trata de sintetizar todo esto y genera una filosofía nueva pero en estos años es una cuestión muy diversa ¿qué los une entonces? una vocación latinoamericanista la influencia del APRA en formación en ese momento peruano o más bien la influencia de Haya de la Torre la idea de que la revolución iba a ser posible únicamente a partir de las condiciones nuestras latinoamericanas y en especial chilenas ese era el sedimento que lograba a todos estos grupos distintos unificarlo esa fue la base política y social como les decía es muy heterogénea proviene de sus cuadros del mundo popular obrero pero sobre todo de la clase media intelectual y en un primer momento también de la izquierda de las fuerzas armadas de las fuerzas aéreas sobre todo moviliza y tiene éxito en los sectores articulados tanto en la economía tradicional en los trabajadores rurales por ejemplo pero también en algunos sectores modernos del aparato del estado con el crecimiento del aparato del estado también emergen allí y en los trabajadores urbanos esto es una característica que no se da en otro partido chileno en esa época tener una base social tan distinta y a ratos contradictoria de hecho vamos a ver después porque la conducta del partido socialista está muy determinada por esa tendencia los otros partidos están más instalados en fuerzas sociales más claras nunca prístinas nunca puras eso no existe pero la base del partido socialista inicial era muy heterogénea el comunismo chileno en cambio tiene una composición política social mucho más homogénea el tronco proviene principalmente del antiguo partido obrero socialista del cual también proviene una rama del PS por eso esta idea de que el PS tiene 6 años es un poco discutible porque de hecho el segundo abordo de Recavarrens Ramón Sepúlveda Leal después se va al PS y también mucho de lo suyo y también la línea de lo que uno podría decir Recavarrenismo no estuvo muy representada por alto rato por el PC sino hasta el Frente Popular uno puede pensar especialmente mineros trabajadores urbanos clase obrera el PC estaba muy asentado ahí en lo ideológico primero un partido socialista revolucionario cuando todavía no triunfa la revolución bolchevique pero sobre todo cuando no se impone el orden soviético es un partido socialista revolucionario que después vienen a disciplinar autodenominado marxista leninista como le correspondía decir a los partidos comunistas en ese entonces y sobre todo después de Recavarren después de Recavarren viene el periodo de la llamada bolchevización del PC entre el 22 y el 33 y esto lo presentan así los mismos comunistas producto de la bolchevización el PC tuvo una parada muy sectaria que impidió que ese ascenso que tuvo el sindicalismo de signo socialista en los 10 con Recavarren se entrampara un poco y en cambio el socialismo creciera después del 33 cambia su línea vamos a ver por qué y cómo los 30 son los años de expansión del socialismo y los 40 del comunismo en Chile de los programas el que más logró penetrar en el conflicto político fue el socialista ya un poco lo que se discutía antes lo que se le cuestionaba a estos gobiernos populistas que se decían reformistas era que habían hecho intervenir al Estado pero siempre de la mano y no solo de la mano sino que sometido a los intereses de la biliarquía y la proto-burguesía y la lumpa en burguesía como comenzaron a decir algunos troscos socialistas porque rentista robaba no producía capital valor el cambio y frente a eso el PS lo que propugnaba era ok intervención del Estado pero directa no con intermediarios de la biliarquía y desarrollar control de las riquezas nacionales y una industria estatal el PC todavía no tiene eso porque está en la parada de la línea clase-contra clase de la revolución social dictadura proletaria entonces eso no penetra en el mundo obrero y medio en los años 20 y comienzos de los 30 el derrotero de la izquierda en los 30 bueno en los 20 también por cierto es súper súper tumultuoso los socialistas y los comunistas son muy reprimidos por el Estado sobre todo cuando actúan desde las organizaciones sindicales y estudiantiles las estudiantiles en ese tiempo tenían una fuerza cultural importante pero no en términos sociales todavía era la clase obrera la que dejaba más embarrada pero algunos socialistas a pesar de esa represión después de lo que les mencionaba el ruido de sable captura ciertos espacios del gobierno y del Estado para emprender reformas sociales ellos emprenden de la mano con Alessandri algunos no como PS la legislación laboral las 8 horas el seguro obrero etcétera pero Alessandri después lo liquida tiene que pactar una vez de nuevo con la oligarquía para mantener el poder y Bañez tampoco confiaba en ellos y los termina deportando de hecho el mismo Génez González voy a volver a cosas que ilustran con sus camaradas terminaron desterrados en la isla que se llamaba Más Afuera del archipiélago Selkric donde está Juan Fernández hoy día bueno allá vivió más de un año cazando cabras salvajes cuentan una novela tiene una novela muy bonita se llama Más Afuera con otros comunistas como Elías Laferte entonces trataban de capturar pero eran barridos todavía porque la correlación de fuerza no les era favorable están 16 días en el poder los socialistas con la república socialista el 32 cuando de la mano de Marmaduke Grobe que era de la fuerza aérea y en pacto con un sector del ejército hacen un golpe de estado y se toman la cosa por un par de semanas a la semana 3 Dávila del ejército los traiciona y de nuevo los destierra y Grobe pasa a ser candidato presidencial y a salir segundo estando relegado no estando presente en la campaña estando relegado sale segundo bueno precisamente porque estaba relegado fue candidato porque se podía construir una épica a partir de eso pero a lo que voy es que vean lo cerca que estaba la izquierda de tomar ciertos espacios de poder pero a su vez lo cerca que estaba de ser aniquilada y barría por completo por eso tumultuoso años 20 y 30 de ahí en adelante el PS el PS crece bastante pero el proceso que empuja decisivamente a la configuración del frente popular es la experiencia de los socialistas y los comunistas con el gobierno de Alessandri el segundo gobierno de Alessandri después de la dictadura entre comillas de Ibañe este proceso que le toca al crack del 29 ¿verdad? gana la derecha nuevamente creo que sale segundo después de Alessandri un Alessandri distinto que ya no es Alessandri el caudillo de los sectores medios y obreros en el primer periodo llega de la mano de la oligarquía y debiendo conceder al ala como diría ala de los apellidos bancosos Huidobro el control de una parte importante del aparato del Estado de hecho el Ministerio de Hacienda en su minuto de Economía a lo mejor si están juntos eso puede ser después de la mano de Ross Gustavo Ross Santa María él emprende un plan de reconstrucción nacional para elevar el empleo producir riqueza otra vez y la hace de la mano de los grandes empresarios y eso genera en los índices macroeconómicos muchas ventajas se mejoran muchos números pero las condiciones de vida de la clase obrera permanecen igual de miserable y como la pobreza es relativa se empieza a sentir mucho más la concentración de la riqueza y la desigualdad durante el periodo entonces hay una radicalización del cuadro político durante el gobierno de Alessandri a la represión de socialistas y comunistas relegados perseguidos algunos de ellos en el parlamento en una época muy extraña se suma muchas matanzas está la matanza de los campesinos mapuches de Ranquil agitados por fracciones del socialismo y del comunismo sobre todo no como política de los partidos una cosa muy independiente de los partidos asesinados está también la censura a muchos medios de comunicación que dependían que eran los portavoces oficiales del PC y del PS está la represión a la FOCH a la Federación Obrera de Chile hija del regabaranismo y también la represión a la huelga ferroviaria en el 36 hay una huelga en ferrocarriles y tiran al ejército derechamente a reprimir un poco en la década de los 10 ahora en el año 36 un poco lo mismo hay un ascenso hay una coyuntura de ascenso en la lucha de clase si lo quieren poner en términos clásicos fase de ascenso y de polarización política que no había tenido precedentes en la década del 10 también hay sangre ¿verdad? Grinor ya lo dijo Latinoamérica se baña en sangre obrera en esa década pero no hay partidos obreros todavía actuando en la escena política ahora sí los hay es distinto ¿cómo responde la izquierda en este escenario de polarización? y aquí comenzamos a ver ¿qué hay detrás de esta idea de unidad de la izquierda y detrás del Frente Popular? la situación previa y durante lo vamos a ver que enfrenta que adoptan los socialistas y los comunistas es distinta es distinta y se choca ideológica y físicamente mucho rato los socialistas por un lado propongan una agudización de la lucha de clase y crean lo que se llamaba el bloc de izquierda en ese momento se usan muchas palabras de anglosajona nos hablaba el bloc de izquierda que estaba conformado por ellos los socialistas unos radicales de izquierda que se habían descendido del partido radical la izquierda comunista que es la izquierda de un caudillo comunista de Manuel Hidalgo que lo echan por trotskista en ese momento de la estalinización soviética se acusaba de trotskista a cualquier disidencia incluso de derecha o más de izquierda en este caso era más de izquierda y a lo que quedaba el partido democrático el partido democrático se empieza a deshacer y se empieza a subordinar al PS y al PC pero existía como sigla todavía hay muchos partidos que existen con pura sigla esto era uno de esos ¿de quién recelan del partido radical? porque convivían en el mundo agrario representando a los trabajadores y sabían que había una parte de ella que representaba a la oligarquía todavía a los radicales y recelaban también del partido comunista mucho sobre todo por el carácter que asumía el comunismo a nivel mundial después de con Stalin el 37 un año no menor o sea el 37 el año de la gran purga son cientos de miles de personas que son deportadas etcétera y varios miles también los directamente asesinados de hecho toda la primera línea de la de la toma del poder el 17 de la revolución bolchevique es defenestrada esos hechos impactaron mucho mucho y el socialismo tuvo un sello no anticomunista ojo sino que más bien antisoviético y no anticomunista ¿por qué? porque después estrechan muchos lazos el socialismo ya más instalado más consolidado con la ex Yugoslavia por ejemplo con el régimen de Tito más adelante y con los comunismos que se atrevían a pararse un poco frente a la URSS al partido comunista de la Unión Soviética en particular entonces eso no es tan así es más bien antisoviético de hecho en el programa el partido socialista dicen ni con el imperialismo norteamericano ni con el imperialismo ruso porque son dos formas de someter a la clase obrera al designio de una clase dominante todavía estemos únicamente con nosotros mismos más adelante los comunistas después de de echar a la disidencia acusada de trotskista al 33 hay una reingeniería orgánica radical del PC en esa época se transforma no es el mismo PC de Rekhavarren recibe el permiso en el fondo de la internacional comunista para emprender un giro en su política pero es un mito que es un giro dimitroviano en el sentido de que hay un dirigente búlgaro que es el que le toca representar públicamente internacionalmente esta línea este giro hacia el frente de populismo para derogar al fascismo pero lo cierto es que el PC chileno tenía iniciativa propia no esta idea de que eran tipos que estaban desactivados y venían de la Unión Soviética activarlo y que le hacían caso se difunde mucho esa idea pero no es así en la práctica desde el 33 el PC se venía de cuando porque el PS le estaba quitando mucha base la idea de dictadura proletaria de revolución social ahora ya no estaba aprendiendo mucho y ahí emprende un proceso independiente propio el 35 se zanja finalmente y se empieza y esto es usual en la política no solo de los comunistas de los socialistas de la izquierda que se critica de la izquierda para después entrar por la derecha y proponen un pacto con el partido radical entonces se configura un cuadro muy interesante en el que hay una alianza pluriclasista empujada por el bloc de izquierda pero antioligárquica que ya ha asomado un tipo de alianza distinta habían radicales descendidos y estaba esta idea de los comunistas del frente antifascista el otro también tenía un componente antifascista de hecho lo había tenido en la calle las milicias socialistas y las milicias eran las camisas grises las socialistas y las de Ibañe no Ibañe no era un nazi pero los nazistas chilenos que no eran nazis propiamente tal se habían enfrentado en la calle directamente los dos tenían un sello antifascista no solamente en el discurso pero el segundo lo relaciona con esta idea que se está forjando a nivel mundial del frente popular con sectores de la burguesía nacionales como se decía que ganan en España en Francia en Chile hay un factor que resultó también muy poderoso sin el cual la iniciativa del PS y el PS no habría avanzado nada que es la radicalización del partido radical incluso el partido conservador el partido conservador empieza a asomar la figura de Cruz Coque no sé si tiene algo que ver con el actual yo creo que no o si no no quedó ninguna herencia en él pero Bernardo Leighton también son conservadores que adoptan la doctrina social de la iglesia y su juventud después se cinde más adelante y forma la falange nacional y es asoma a una izquierda cristiana en el fondo una ideología social cristiana que quiere hacerse cargo de la cuestión social los radicales también rompen derechamente con con Alessandri hay que reserva había sido su ministro rompen básicamente porque estaba perdiendo mucha legitimidad producto de toda esta represión estos tipos no van a poder mantener el poder agitando así a la clase obrera pero también porque su composición externa era muy en términos urbanos muy jacobina muchos funcionarios intelectuales que discutían y se arrancaban de lo que pasaba en el resto de la sociedad y querían tomarse el poder y los oligarcas en el sur que también vieron sus intereses apretados dijeron con Alessandri vamos a quebrar y dicen que sí al Frente Popular y dicen que sí de una forma muy particular y voy a decir que eso es fundamental no solamente lo que proponía la izquierda porque sin eso no habría habido Frente Popular el Partido Radical era el principal partido del Frente Popular después el PS después el PC y después eso invierte el PR el Partido Radical se había transformado en una agencia de empleo importantísima un canal de promotor de la nueva burguesía y de los funcionarios controlaban estaban enquistados en el aparato del Estado desde la primera década del siglo habían hecho muchas alianzas durante el régimen parlamentario por lo tanto tenían la llave de muchas cosas plata puestos de gobierno mediación entre intereses de la economía del Estado y en la medida en que el Estado se metía mucho más en la sociedad en la economía pasaban ellos mismos a tener mucho más poder se inclina a hacer el Frente Popular pero con muchas contradicciones de hecho Pedro Aguirre Cerda que es la figura si uno quiere más de izquierda más progresista del Frente Popular yo todos los días para la casa paso por la estatua que tiene ahí en el paseo Bulnes con los niños ¿verdad? gobernar es educar bueno Aguirre Cerda estuvo en contra del Frente Popular primero en la interna del Partido Radical no es una anécdota asoman muchas cosas con ella él votó en contra de hacer el Frente Popular y se inclinó más bien por una alianza con los liberales y con una parte del Partido Conservador se impone el ala de izquierda liderada en ese minuto por Juan Antonio Río que después va a ser uno de los que va a liderar un gobierno más de derecha que Aguirre Cerda él era de ala de izquierdista y se termina imponiendo y Enrique Silva Sima que después va a ser parlamentario un tipo muy interesante va a recordar que ¿por qué termina siendo Aguirre Cerda el candidato? porque era la única forma de mantener unido a ese partido era ok vamos a avanzar una política pero todo el sector agrario del Partido Radical dijeron bueno pero tiene que ser nuestro candidato el que vaya ahí pactan y dicen ok Aguirre Cerda primero Ríos después la única forma de mantener el Partido Radical junto el PS el PS el PS llevó al bloc de izquierda también al Frente Popular pero para disputarle al radicalismo y propuso a Grobe como candidato perdió el PC bajó a Lian Laferte y promulgó también candidato suyo a Aguirre Cerda el bloc de izquierda quedó aislado Grobe no tenía nada que hacer contra un Aguirre Cerda que aparte de tener el apoyo del Partido Radical el partido más importante tenía el apoyo del PC durante el gobierno de Aguirre Cerda ahí que entramos en lo segundo en lo tercero que es el Frente Popular ya en el poder impulsa varios aspectos programáticos impulsados por el PS por el PC pero es el Partido Radical contradictoriamente esta cuestión está llena de paradojas los que van a ponerle más obstáculos a Aguirre Cerda el partido pone a toda la derecha radical cerca a Aguirre Cerda desde los ministerios cuando ustedes ven cuando se nombra ministro subsecretario no es una cuestión como de los mejores y técnicos hay una pelea por control del aparato del Estado la derecha radical cerca a Aguirre Cerda Aguirre Cerda se afirma bastante en el PS y el PC el PC no meta ningún ministro el PC toma la decisión de no poner problemas al gobierno por toda la crítica que había a su rol la derecha empieza a emprender una campaña anticomunista desatada y el PS mantiene a su ministro pero rompe con el Frente Popular se sale en el primer momento se sale de la coalición política y deja a su ministro apoyando a Aguirre Cerda solo a Aguirre Cerda ahí se agudizan las diferencias entre socialistas y los comunistas especialmente cuando el PC y una fracción del PS aceptan no emprender la reforma agraria la presión de la derecha radical y de la derecha nacional después nacional conservadora va a evitar que lo que para la izquierda era el principal componente del programa el principal componente reformista del programa la reforma a la propiedad de la tierra no avanzara no avanza sino hasta los años 60 y eso radicaliza mucho las relaciones entre socialistas y comunistas y internamente en cada uno de ellos a la muerte de Aguirre Cerda el PS ya perdió mucha influencia el PC la ganó bastante se impone sin contratiempo Juan Antonio Río el otro era izquierdista del partido radical el PC flexibiliza aún más su línea acepta ya no solo a demócratas sino que a patriotas parte de la alianza le importaba mucho defender la alianza por el consenso internacional no es una derechización como que no tenga una explicación sino que también estaba el cuadro internacional en juego los radicales estaban muy casados con el capital norteamericano y el PS se quiebra uno de los primeros pasaba quebrándose todo el rato cuestiones chicas pero aquí viene la primera más significativa Raúl Ampuero Salvador Allende que después se va a hacer famoso por otras cosas unas décadas más adelante levantan a la juventud socialista y levantan una línea más radical si se quiere de no colaboración de clase se le llamaba en ese minuto e impulsan a abandonar completamente el gobierno de Juan Antonio Río la reforma agraria la postergación de eso y un montón de cosas más lo empujan lo único que empieza a amortiguar la relación de socialista y comunista y hace que se puedan seguir hablando es que sacaba la internacional comunista el PS celebra que fruto de eso los PS puedan tener una línea más nacional más independiente y empiezan a producirse una unidad sindical se empieza a dar un proceso de unidad sindical en la Confederación de Trabajadores de Chile la CTCH que había entonces y empiezan a trabajar juntos en el ámbito social que antes no era muy así se daban bastante a la muerte de Río el PS ya estaba descompuesto y hacen una cuestión súper inexplicable para la izquierda en ese momento que una parte de su dirección muy ansiosa por capturar el poder el PS tenía una cosa contradictoria entre la movilización de masa y la captura de espacios del poder al mismo tiempo pactan con el vicepresidente que asume por un rato en medio de un proceso de represión desatado a ellos mismos a las centrales obreras etc el PS se mantiene afuera de esa polémica y Allende y Ampuero que se mantienen en una posición disidente expulsan a la dirección hay una primera renovación de la dirección socialista muy importante esta generación de los jóvenes Ampuero Allende González sacan a Oscar Snaque a Grobe Snaque que era un anarquista furibundo se mantiene así hasta el final pero pasa a posiciones anticomunistas de abierta y reconocida colaboración con los gringos en adelante una cosa muy extraña en el congreso bueno con el grupo triunfo de González Videla y aquí vamos a entrar en la parte ya más de interpretaciones y ya no tanto de información llega a su punto más conflictivo la relación entre los socialistas y los comunistas se enfrentan armados en la calle el PC que controla ya ministerio desbanca a los socialistas que quedaban en el aparato público como funcionarios el mismo Raúl Ampuero tiene una polémica con el secretario general del PC que lo deja cesante por ser socialista los socialistas se enfrentan a balazo durante ese gobierno muere Ramón Aparra muere otro dirigente socialista obrero en medio de una revuelta callejera con el gobierno pero también entre ellos de fuego cruzado una cosa muy agudiza el PC llega al 17% de las parlamentarias del 47 que es uno de los resultados más importantes de un partido comunista en el mundo capitalista y empieza allí a competir con el partido comunista italiano como uno de los partidos comunistas más importantes fuera de la Unión Soviética lejos del más importante en América Latina en América el PC gringo tuvo unos años al principio pero después no tanto nada pero el PC chileno era muy importante el PC baja por todas estas decisiones van divididos y van a la baja pero la suerte del PC también comienza a cambiar porque a 5 meses del gobierno de González Videla se proclama la ley maldita uno puede decir pero ¿qué pasó aquí? ¿por qué? hay disputas detrás de los gobiernos hay disputas de clase detrás de las alianzas el resultado o sea la ley maldita es el resultado de que en el radicalismo se haya impuesto el ala agraria del partido y también el éxito de la promoción del poder estadounidense la Corfo se asentaba en capitales chileno y en menor medida estadounidense Estados Unidos estaba muy interesado en influir en el carácter que asumía este proceso de reforma en medio de lo que empezaba a ser la guerra fría empezaba a asomarse la guerra fría durante ya la segunda guerra mundial en el parlamento todos la izquierda socialistas comunistas incluso los futuros democracristianos falange nacional resisten esta ley no así un par de diputados socialistas que votan anticomunistas en contra los vuelven a echar vuelven a hacer una depuración interna en el PS Ampuero Allende y otro pero el saldo que tenemos orgánicamente políticamente para la izquierda es más bien negativo al finalizar el Frente Popular los socialistas perseguidos divididos en una posición mucho más radicalizada con el gobierno y los comunistas también perseguidos por después casi una década lo que sí generó a pesar de lo que se cree está muchos dicen que en el Frente Popular se empieza a fraguar la unidad comunista socialista que después lleva a la unidad popular la verdad que es fruto de aprender la experiencia del Frente Popular que se empieza a generar eso lo que sí generó fueron dos líneas más duraderas lo que llamó el Frente de Trabajadores el PS y la línea de Liberación Nacional del PC que propunaban ambas por una mayor unidad de la izquierda entonces en el Frente Popular se podría decir que la izquierda chilena empieza a perder su inocencia se creyó en un momento a las puertas de la toma del poder del Palacio de Invierno y un día siguiente se vio contra la pared fruto de esa misma acción política en adelante esa 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 ímpetu de de la izquierda se va a modificar y lo que para finalizar hay que entender que como resulta explicable bueno todas estas peripecias todos estos conflictos estas traiciones esta conflictividad incluso entre la izquierda ¿qué es lo que explica eso? lo que explica eso es lo que está pasando en la sociedad chilena no lo que pasaba solamente entre las direcciones socialistas radicales comunistas uno de los puntos comunes que llevó a socialistas y comunistas a embarcarse en la política de Frente Popular fue la necesidad de romper con la dependencia de la economía del imperialismo gringo o sea inglés y yanqui después pensaban que de esa forma se iba a corregir la deformación del capitalismo chileno esa deformación que impedía que se generaran las condiciones para la aparición de una clase obrera y asalariada extendida y mayoritaria en la sociedad chilena se impuso también la tesis comunista elaborada afuera de que había una burguesía nacional con la cual era posible y deseable pactar para emprender reformas que dentro del capitalismo fueran transformadoras las preguntas que la izquierda se hizo después bueno y que siguen abiertas existía una burguesía nacional era burguesía era nacional la respuesta es más bien no para ambas en su inicio la política del estado en el Frente Popular fue apoyada por comunistas y socialistas con esta idea de nacionalismo económico pero en la medida en que la oligarquía vio peligrar sus intereses se impuso se impuso entonces así como estaban emergiendo y fortaleciéndose las alternativas del siglo XX chileno el siglo XIX también se estaba fortaleciendo la contracara del fortalecimiento de la emergencia de la izquierda chilena tiene como contracara también una renovación una reactualización de los sectores dominantes no hay una sin la otra de hecho los desafíos a los cuales tiene que responder la izquierda para madurar y para después hacerse un actor decisivo en la escena chilena están dadas por los obstáculos que le puso también las fuerzas dominantes los sectores dominantes hay una cosa dialéctica que ahí es muy importante muy importante comprender para finalizar con algunas cosas que se abren como pregunta no me atrever a ser aprendizaje porque sería muy arrogante además que eso lo define la historia después y la historia todavía no lo resuelve la burguesía que emerge durante el periodo del Frente Popular entre el debate industrialización reforma social que quería juntar optó por una industrialización de hecho hay muchos trabajos del mismo Giorgio Bocardo que ustedes lo vieron exponer acá hace un par de sábados una de las cuestiones que demostraba con muchos estudios que vienen de antes por cierto es que a pesar de que esa emergente burguesía tiene una retórica muy liberal es una burguesía que emerge de la mano de la protección del Estado no emerge sin el Estado emerge gracias a los subsidios del Estado gracias a los beneficios que le otorga el Estado para imponerse ante el capital extranjero pero a su vez es una burguesía interconectada y dependiente igual que la anterior con el capital extranjero de hecho después del Frente Popular así como no se vio resuelto el problema de la propiedad de la tierra el problema agrario y eso se agudiza en los problemas en el campo la dependencia del capital extranjero aumenta norteamericano ya de signo norteamericano y no ya inglés entonces esas dos banderas que había tenido la izquierda para adaptar esta política se vio un poco golpeada viene un crecimiento orgánico político de ambas fuerzas se consolidan como partidos muy importantes después del Frente Popular un tercio del escenario político chileno es de esta izquierda y de una izquierda bastante radicalizada en el escenario latinoamericano y tiene un espacio importante pero de contraparte las fuerzas dominantes también se reinventan también se actualizan no son tan lesos logran generar formas de reactualización no fueron capaces el Frente Popular tocar el régimen de propiedad de la tierra desbendizarse del capital norteamericano pero la otra cuestión que es fundamental es que no es una cuestión de voluntad no más no es una cuestión de fuerza de coraje hay una contradicción en la situación chilena y latinoamericana para qué decir que es que convive una estructura económica en modernización con una estructura sociopolítica o sea en modernización pero predominantemente tradicional todavía el agro tiene mucha fuerza la minería dependiente de capital extranjero mucha fuerza con una estructura sociopolítica mucho más avanzada con partidos obreros con partidos modernos con una izquierda cristiana que se asoma ya en los 50 entonces tenemos un un mapa político que levanta banderas que antes estaban ausentes y de hecho las transforma en sentido común preocuparse por la igualdad por las libertades civiles de todo el mundo por el manejo de los recursos naturales es un cambio cototo respecto de los años antecesores antecesores anteriores pero económica y socialmente el poder que tienen los sectores tradicionales sigue siendo muy importante y los sectores llamados modernos dependen todavía del capital extranjero entonces más allá de la voluntad de lo que pudo hacer la izquierda había una situación en el conflicto de clases muy determinante entonces la heterogeneidad de las clases populares fue fundamental para entender el comportamiento del PC y el PS el PS representaba a una diversidad de sectores que se contraponían muchos de ellos que peleaban por supervivencia y la historia simplemente iba para otro lado entonces estaban dispuestos a alianzas a veces contradictorias por eso la búsqueda de un radicalismo de izquierda por eso la búsqueda a ratos y a veces de quiebre con la izquierda comunista la diversidad social que expresaba el socialismo los llevó a actuar de esa forma no es determina no es la única por supuesto la voluntad política tiene un un peso importantísimo pero sobre condiciones que no se eligen eso está dicho hace tiempo los hombres actúan pero sobre condiciones que no eligieron y las condiciones que habían en ese minuto eran de unas clases populares sumamente heterogéneas sumamente diversas y un PC que al contrario se puede entender su avance más rectilíneo más coherente porque también estaba sentado sobre un sector de la clase obrera que producto toda esta modernización a la chilena muy entre comillas empieza a obtener ciertos beneficios y empieza a recelar de una política de alianza que ponga en riesgo las pequeñas conquistas conseguidas de hecho en los 60 se va a ver que la base social del ADC del PS en Guachipato en Antofagasta haciendo la encuesta era clase obrera que se creía de clase media pero eran operarios o jefes de operarios y se juraban de clase media eso pasa por un buen rato y eso los llevaba eso también determinaba el comportamiento político de las direcciones políticas porque le daba la razón avanzar a tal o cual lado Enzo Faleto Eduardo Ruiz han dicho que y con esto de veras cierro ya lo estaba diciendo hace alto rato la izquierda pudo haber sobrevalorado el poder de la participación política del pueblo de los sectores populares pero eso también tiene una contracara que se ganó autonomía por primera vez los sectores populares se reconocieron en la escena política y se le hizo un reconocimiento a que había una política popular y que no solamente era legítimo que participara en la deliberación sobre los destinos del país sino que se hizo por la vía de los hechos su espacio allí y le puso su sella toda una época de ahí en adelante la cuestión social no pudo ser perdida de vista después hasta la de C va a hablar de hacer la revolución en libertad entonces todo avance entraña entraña contradicciones y la contracara quizás que es lo que uno podría decir no vio en su minuto la izquierda fue que su emergencia su ímpetu las aspiraciones populares tenían como inmediato correlato la transformación la actualización de las aparizaciones los mecanismos de poder y la política finalmente dominante y eso es algo que urge tener en cuenta en cualquier momento histórico esto nos habla también de tener una visión no fetichista e ingenua del poder de lo que pueden hacer los programas de lo que pueden hacer los discursos sino que nos invita a poner ojo y a transformar allí donde resulta fundamental que es el comportamiento de las fuerzas sociales en tanto clases sociales o con posibilidades de constitución de clase social de lo contrario vamos a obtener una historia política súper fascinante llena de anécdotas de maniobras de macuqueos de muñequeos pero lo que resulta clave para entender cómo se dan esas cosas es lo que está pasando abajo en la sociedad y esa es la visión que después de mirar el Frente Popular se hace tan necesario recuperar o revitalizar yo me quedo hasta ahí por ahora gracias aplausos 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 Gracias.